Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Que arrulló la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Barrulla a las rubias crines, al potro más corredor Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Amo, lloro, canto, sueño Lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Barrulla a las rubias crines, al potro más corredor Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol